Después de un trienio de gobierno que descuidó totalmente el denominado Corredor Turístico, donde se encuentra la fuente del atardecer marino, la del buzo y el monumento del mestizaje, por fin el actual ayuntamiento se preocupó para darle mantenimiento y cambiar las bombas a las fuentes que en breve empezarán a funcionar. Además, con pintura nueva luce otra imagen este Corredor Turístico que abarca todo el malecón, paso obligado de los extranjeros que arriban en los majestuosos hoteles flotantes que semana con semana llegan a la Isla de las Golondrinas. Nos dimos a la tarea de efectuar la rehabilitación y a veces en forma correcta ya todos los detalles que representaban esas tres fuentes prácticamente, ahorita ya tenemos lista ya llena el atardecer marino y para mañana jueves es factible, si el tiempo así nos lo permite y no sucede ningún imprevisto, ya darle también el agua necesaria a esta fuente que estamos acá y al monumento del buzo. Ya con esto daríamos un atractivo más a lo que es nuestro Corredor Turístico y un aliciente más para aquellos turistas que nos visitan. No me atrevería a juzgar el por qué la dejaron que en su momento dado no funcionaran cuando sirven de atractivo. Provisión Jorge Q. Provisión Jorge Q.